Con los temas de reproducción tenemos tres manejos, uno que es monta natural de los cuales ningún animal se deja, todos esos animales salen fuera de la ganadería, lo de inseminación artificial con el cual hasta ahora, hasta hace muy poco, era donde se sacaba todo el reemplazo de la finca y ahora últimamente hemos estado empezando a hacer transferencia de embriones en nuestro ganado utilizando nuestras mismas vacas como donadoras y como receptoras. Un punto para resaltar en eso y en cuanto a la alimentación importante en el tema de Italcólico y con este producto de leche norte es el tema de efectividad a la hora de las tasas de concepción en transferencia de embriones. Aquí hemos tenido en vacas en producción concepciones del 50% después de la transferencia, que es súper bueno para hacer en vacas en producción. O sea que en muchas de las conversaciones con el veterinario y el que nos hace los trabajos de biotecnología hemos mirado que es mucha parte por la alimentación que manejamos en la finca. No solamente el manejo de pastos, sino también el manejo de alimentos balanceados. Entre esos es el que usamos acá, que es leche norte. Bueno, en el tema de condición corporal, aquí le trabajamos mucho a alimentar a los animales focalizadamente de acuerdo a su producción. Entonces tenemos el software que nos mide todos los días la producción. De acuerdo a eso damos la cantidad de alimentos requerida por animal. Aquí estamos usando leche norte. Nos ha mejorado mucho, mucho la condición corporal por los animales. Los animales se sostienen mucho en toda su lactancia en cuanto a la condición corporal y la producción. Entonces ha sido un producto como estrella de la ganadería.